¿Quién se golpeó? ¿Cuál de ellos? ¿Hombre lo golpearon? ¿Por qué lo golpearon? Nadie lo golpeó. Soy Adrián López Ortiz, soy director general del periódico Noroeste en Sinaloa. ¿Ya me lo comieron, pero van a enseñar a la gente? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué golpean a la prensa? Se bajan, una camioneta me intercepta, se bajan dos personas armadas, intentan llevarme, yo me resisto. En México la censura ha permitido que las voces críticas se dan al miedo. No importa la entidad, esta se aplica con el objetivo de quitarle la voz a quienes denuncian un estado de simulación de garantía de derechos humanos. Por ello, artículo 19 presenta el informe anual Estado de Censura, que da cuenta del deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante 2014. Cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país. Es decir, en la actual administración de Enrique Peña Nieto, las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón, en la que se agredía a un comunicador cada 48 horas. En 2014, artículo 19 documentó 326 ataques contra periodistas y medios de información. Las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro con el 43% del total de los casos. Le siguen las intimidaciones con 16%, las detenciones arbitrarias con 14% y las amenazas con 13%. Por entidad, el Distrito Federal es donde más se agredió a la prensa, con 85 casos. Seguida Quintana Roo con 42 agresiones y después Veracruz con 41. Estado de censura es un diagnóstico del ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. El miedo, la impunidad y la violencia son elementos demasiado comunes para la prensa en México. El silencio o dirigir la mirada hacia otro lado no son opciones. La democracia es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos, así como el periodismo es demasiado importante como para dejárselo solo a los periodistas. Ambos asuntos son de interés público y la lucha por su preservación le compete a toda la sociedad. La democracia es非常 importante como para dejarlo a la región. Raúl con 42 agresiones y desde un año. El licencioso o sizin 40% de las agresiones y más sella son accion 가능 η de las agresiones de los fr oneces. Az all, en 16 meses y ahí va con 42 CFII. TV Gel�� rules a сразу con 42%. ¡Gracias!